Bienvenido desde Madrid, señor Aldo Menéndez, ¿cómo le va? Muy buena noche, ya mejor. Por cierto, corrijo, no es el Corzo, no es Napoleón, eso me dicen sobre el loquito, un personaje de los 50, ¿verdad? Sí, bueno, tampoco iba tan descaminado porque la primera viñeta que sacó el loquito es saliendo de Mazorra, ¿no? Y probablemente hacía referencia con este cucurucho en la cabeza a un corro de Napoleón, o sea, el típico loco de siempre, ¿no? El clásico loco. Así que por ahí van las cosas, ¿no? Vamos a asomarnos por un instante a lo que hiciste hace un rato y conversamos. Primero, las imágenes captadas allí en el momento de la llegada de Aldito y el mariachi. Muy buenos días, señores. Hoy es 16 de abril. Es el cumpleaños de mi madre, la pintora Nilia López, que reside en Cuba. Yo, mi nombre es Aldo Menéndez, me hago llamar Maldito Menéndez desde que me fui de Cuba. Me tienen Maldito en Cuba. Estamos frente al consulado de Cuba aquí en Madrid, donde recientemente me anularon el permiso de entrada. A mí es que soy un cubano, un artista, que no tengo antecedentes penales. Y así me negaron la entrada a mi país, a ver a mi madre que en los últimos 24 años nunca le hemos podido celebrar el cumpleaños juntos a todos sus hijos. Y esta vez se lo había prometido y no he podido. Así que estamos hoy aquí para darle una serenata, como no me dejan ni protestar. Fui a Cuba en avión, tampoco me dieron una respuesta. Aquí la Conce tampoco me dio una respuesta. Así que qué remedio me queda, que celebrar mi cumpleaños a mi madre aquí, desde aquí, desde el consulado. Mami, te mando muchos besos, te quiero y estoy haciendo todo lo posible por estar juntos de nuevo otra vez. Así que nada, aquí estamos con el Grupo Mezcario, me están echando una ayuda. Bueno, como ahí la última parte de la grabación no se escucha bien, Aldito, vámonos de vuelta en vivo, pero esta vez vamos en otra dirección. ¿Está por ahí, señor Maldito? Estoy aquí. Oye, pero se oía bien la trompeta. No, la trompeta se oía de campeonato. Espero que escuches de la misma forma a la dama que está ahora con nosotros en el teléfono. Señora Nelida López, bienvenida, feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. ¿Ahí la escuchas, Aldito? Sí, la escucho, mami. Felicidades, mami. Ya, gracias, Dios, gracias. Millones de besos, como... ¿Cómo estás? Cuéntame algo. Oye, del lobo un pelo. Como dicen, no pude cumplir del todo la promesa, pero bueno, por lo menos estamos hablando. Sí, estamos hablando, yo bueno. ¿Estás bien? Sí, sí, claro. ¿Y tú qué tal? Bien, hoy la pasé muy bien, porque vinieron mi hermana Valentina y la hija, que se van para Miami dentro de cuatro días y vinieron a pasarla conmigo y a despedirles. Y estuvo muy bien, ¿no? La pasé muy bien. Estoy contenta con ella. Bueno, mándale besos a todos, bueno. Para Miami. ¿Eh? Se está quedando, se está quedando poquita gente en Cuba ya, ¿no? No te entiendo bien. Que se están yendo todos para Miami. Ay, chico, me pierdo las cosas, me pierdo las palabras. Qué lástima. Bueno, mami, te quiero mucho, muchísimo. Te quiero mucho, mucho, mucho y pronto nos cuelgo. Yo también te quiero mucho, hijo, mucho, mucho, mucho. Acuérdense que yo soy tu madre siempre. Siempre lo quiero. Ahora. Señora, nuestro cariño, muchas gracias por acompañarnos y qué honor para nosotros ser el puente para que ustedes puedan conversar. Que tengan muchos cumpleaños muy felices, señor, y que pronto pueda darle un abrazo a Aldito. Gracias. Oye, un millón de gracias, de veras. Y ojalá que esto sirva para que... Yo no soy el único, a lo mejor soy el único que se atreva a ponerse un cucurucho en la cabeza para pedir algo tan serio como ver a su familia, o ver a su tierra, o ver a sus amigos. Y, en fin, pero no soy el único, hay muchos, muchos más que muchas personas, muchos cubanos. Yo no sé cuántos, la cifra no se sabe porque no hay transparencia, ¿no? Pero somos muchos los cubanos que no podemos entrar a Cuba y no sabemos tampoco por qué. Por lo menos en estos nuevos tiempos que están cambiando las cosas en Cuba, este tipo de cosas ya no tienen sentido. Son ridículas. Y eso es lo que un poco yo trato de transmitir con esta caricatura de nuez y de la guayatola. Déjame darte ahí un filo de guayatola. Más para atrás, ve más para atrás, ve más para atrás, a ver. A ver. Ahí está muy bien eso. Ahí más o menos se ve la guayatola. Múltiples bolsillos, muy práctica. Hombre, esto es unisex, la puede usar los mismos hombres que mujeres, los mismos santeros que espiritistas, los mismos dirigentes, ex agentes de seguridad del Estado, opositores, dama de blanco, mazantini el torero, puede ir vestido así y además lo puede llevar, se lo quita después y debajo puede llevar el uniforme real que lleve, el traje verde olivo o el bikini. En fin, o sea, es una prenda que tiene futuro y es muy cubano-musulmana, ¿no? Aldito, sabes que hemos seguido los pasos de lo que estabas preparando con José Antonio Ébora, que trabaja, por supuesto, como tú sabes, con nosotros. Y me dio mucha tristeza algo de lo que ocurrió en el proceso y es lo difícil que resultó para ti encontrar gente que no tuviera miedo para ayudarte en lo que querías hacer. No, bueno, no fue difícil, no, no encontré. Bueno, salvo una amiga que venía desde Suiza, pero al final fue complicado y al final no se pudo, ¿no? Pero imagínate, tener que buscar a un colaborador desde Suiza no es fácil. O sea, la gente tiene miedo, el cubano no es tan solidario como el norteamericano, como el español, que tienen toda una tradición de revolución. Y esto es una de las grandes contradicciones, ¿no? Que Cuba supuestamente es la revolución, pero es como una piedra estática donde nadie se puede rebelar, ¿no? Porque como ellos son la revolución, pues aquí nadie se puede rebelar, ¿no? Es como la criptonita, ¿no? De los revolucionarios es Cuba. Y entonces no hay tradición de rebelión, no hay tradición de derechos cívicos, de expresión popular. Y claro, pues los cubanos, yo creo que estamos en la prehistoria de lo que es el resurgir de los derechos civiles en Cuba y el despertar de la sociedad, ¿no? Y estamos despertando desde fuera, curiosamente, ¿no? Vamos por un instante otra vez a lo que se filmó allí frente al consulado, porque en algún momento la música incluyó, parece una referencia, al grupo de animales que en algunos casos son parte del gobierno cubano. Esta hora ya está. Esta se la dedicamos a Raúl Castro. ¡Vamos a la raza! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Decían que me traje el pasaporte, que si quieren que me lo pueden arreglar ya de paso, pero creo que no. ¿Qué será? ¿Por qué no me dejan entrar a Cuba? ¿Será por la forma de vestir bien? ¿Será por la manera que pienso? Pero ya no, no hay más nada. Bueno, algún día me responderán, ¿no? Bueno, amigo, muchas gracias. La cucaracha, ya la llevan en detrás, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Ahí tienen la demostración espectacular que se registró frente a un consulado, en el que hubo silencio absoluto de parte de los funcionarios, ¿correcto? Nadie dijo nada, no apareció nadie. No, no, risita, esta vez risita. Mi teoría de que el sentido del humor es el talón de Aquiles de los dictadores cubanos se está comprobando. Por supuesto, me imagino que en tus cuentas está claro que no habrá sello en el pasaporte para visitar Cuba por mucho tiempo. Ah, pues no, yo pienso lo contrario, yo soy muy optimista. Yo, hombre, tengo que serlo, pero yo creo que sí, porque ahora como voy a ir toda la semana, pienso ir, la próxima semana le voy a cantar la Macarena, como es la calle de la Macarena. Y supongo que, como lo anunciaré y ya hubo una primera vez, ¿no?, pues esta vez vaya un poquito más de gente. Y además tengo pensado también, tengo pensado, no, ya estoy en trámite con Metro de Madrid para poner unos anuncios en las puertas, unos luminosos en las puertas de los dos metros de Pío, creo que es Pío 12 y Colombia, que son las dos salidas de metro que dan a la embajada y al consulado cubano. O sea, por ahí pasan. Cuanto cubano tiene que ir a hacerse de sus papeles al consulado, tiene que pasar por ahí. Y entonces le voy a poner un anuncio recordándole un poco esta situación, ¿no? Pero claro, todo en plan jocoso porque, en fin, tampoco hay que estar asustando a la gente en el metro. Claro. Hombre, un gran abrazo. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de esto. Y sobre todo, muchas, muchas gracias por permitirnos ese puente tan lindo, tan emotivo. Gracias a ustedes. Con tu mami. Un abrazo grande a la distancia, Eldito. Venga, saludo a todos los cubanos donde quiera que estén. Un abrazo. Allí está artista, activista, hombre de mucho talento, de mucha travesura en el alma y con el dolor que representa que, sea como sean las cosas y por más que sonría, no pudo ir a abrazar a su madre para el cumpleaños, simplemente porque le cae mal al régimen cubano. Vamos a una pausa por la causa.